Continúan los compromisos de vuelta a la fase 3 de la Copa Libertadores 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Nacional de Uruguay vs All World Ready para jugarse en el Estadio Gran Parque Central a partir de las 19 horas con 30 Por un lado Nacional de Uruguay llega este partido de vuelta a la fase 3 de la Copa Libertadores 2024 empatando 3 a 3 por la Liga Local Antidefensor Sporty empate que los terminó ubicando en la cuarta posición con 8 puntos mientras que en el compromiso de ida de la Copa Libertadores cayó en condición de visita por 1 a 0 ante el cuadro boliviano resulta que puede revertirse en este compromiso en condición de local por lo que el día de hoy saldrán a buscar la victoria por más de 2 goles para de esta manera poder acceder a la fase grupo de la Copa Libertadores 2024 Por su parte All World Ready llega este compromiso de vuelta a la fase 3 de la Copa Libertadores 2024 logrando 3 puntos por la Liga Local al vencer por 1 a 0 al cuadro de Guavirá victoria que los terminó ubicando en la tercera posición del grupo C con 6 puntos en tanto que en el compromiso de ida de la Copa Libertadores lograron una importante victoria por la mínima diferencia el día de hoy buscarán a toda costa cuidar ese resultado para de esta manera llegar a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024 saben que no será un compromiso nada fácil pero confían en cuidar la ventaja y bien amigos quien crees que logre la clasificación a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024 será Nacional de Uruguay o será All World Ready coméntamelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos ¡Gracias!